Un Oscar de reemplazo del actor Orson Welles, que ganó el Mejor Guión Original por Ciudadano Kane, fue subastado en $645 mil dólares en Dallas. Una empresa estadounidense vendió la estatuilla a una persona que prefirió mantener el anonimato en $645 mil dólares. La subasta comenzó en $250 mil dólares, por lo que la venta de este galardón fue todo un éxito. Cabe resaltar que este Oscar era de reemplazo, ya que la hija de Welles comentó que había perdido el galardón original y le pidió a la academia que le diera el que vendió. Pero aunque así sea, hay que recordar que hay una regla por la academia en el que se firma un documento en el que se estipula que antes de subastar o vender una estatuilla, se la tienen que ofrecer a la academia por un dólar, así sea una de reemplazo. En la subasta llamada Hollywood Entertainment también vendieron la máquina de escribir del actor, los certificados de nominación al Oscar y sus tres premios Grammy a Mejor Álbum Hablado que ganó en 1977, 1979 y 1982. Así que todo indica que la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ya comenzó una investigación, pues no es la primera vez que intentan vender las estatuillas del actor, que murió en 1985. Espectáculos Noti 13, Katia Plasencia.